Esto fue el jueves pasado a las 12 menos 5 minutos a plena luz del día en la casa de mi padre, que es al frente de mi casa. Bueno, una persona, lo tenemos todo registrado por las cámaras, que agradezco a todos los vecinos su colaboración, de los vecinos de mi cuadra y de las cuadras siguientes, porque está todo registrado desde que entra y sale de la casa hasta que huye. Bueno, esta persona masculino, de más o menos unos 30 años, saltones, pelo corto, que vestía una bermuda negra, una remera negra, sin gorra, zapatillas negras, aparentemente ha tenido un dato que no es el que le dieron, porque merodea primero en la cuadra de mi padre con un celular y después ingresa a la casa con la excusa de buscar un perrito. Mi padre estaba en la cocina, él se acerca, le dice que busco un perro, le dice, ¿qué haces acá dentro de mi casa? Y cuando le dice eso, lo tira al suelo, lo ahorca, lo empieza a arrastrar hasta la habitación y ahí lo empieza a golpear. Lo ahorca, no sabemos con un trapo, con qué tanto, hasta que pierde el conocimiento y ahí empieza a revolver toda la casa buscando dinero, porque él le habían pasos, o sea, lo que buscaba era dinero, dame la plata, decía, dame la plata, no hay plata. O sea, nos manejamos todos con débitos, con QR y había un poco de dinero como para la diaria en un cajón. Entonces, cuando mi padre puede despertarse desde el primer desmayo, le dice que está en el cajón, que lo saque de ahí. Cuando lo va a sacar, lo vuelve a apretar en el suelo, lo vuelve a ahorcar, pidiéndole más y le dice que no hay. Y lo sigue ahorcando hasta que vuelva a perder conocimiento. Todo esto duró exactamente seis minutos, porque está registrado el ingreso y el egreso de la casa. Seis minutos, nada más. En seis minutos lo pudo haber matado. No lo mató porque mi papá es una persona, a pesar de su discapacidad fuerte, que intentó defenderse, le pegó una piña también como para... Pero bueno, lo volvió a ahorcar y ahí toma las cosas y se va. Cuando se va, mi papá escucha, que le dice a otra persona por un celular, acá está todo liquidado, llama al remis. O sea que él pensó que mi papá estaba muerto. Bueno, mi papá como puede se incorpora, sale a la calle, a ver si lo podía ver. Esta persona huye para el lado de, como si fuera el macio, para el boulevard Escazú, que se da la vuelta a la manzana. Y bueno, ahí mi papá llama a Empi, que bueno, y Empi llama a la policía. Lo grave de todo esto es que es a cara descubierta, a pleados del día, con una total impunidad. O sea, el tipo sabía que esa hora no había nadie, o sea, o le han pasado mal el dato. La verdad que... Le hago esta consulta. A pesar de que el individuo está grabado por las cámaras y ya se ha aportado a la policía y seguramente a la justicia, ¿todavía este sujeto no ha sido detenido? Aparentemente no. A nosotros la fiscalía todavía no nos llamó. Fuimos dos veces, nos dijeron que bueno, que sí, que ya lo vamos a llamar a tu papá cuando llame menos gente, para que no estén nerviosos. Pero esto fue hace seis días, cinco días, y aún no nos convocaron. Tampoco tenemos seguridad ciudadana que pagamos con nuestros impuestos, que pasen por ahí, nunca pasan. La policía vino al toque, pero nosotros, la policía, por nuestro barrio no pasa. Nosotros pagamos los impuestos como todos los vecinos y la verdad que a ese tipo de servicios no accedemos, estamos a cinco cuadras del centro, no estamos en la periferia. ¿No puede decir de qué barrio? Bueno, creo que es Ascazubi, la pirámide, no sé cómo es. Bueno, estamos a cinco cuadras del centro, exactamente. Y eso es lo que más bronca nos da, porque la verdad que hay mucha gente grande, sola, y la gente esta se mueve con una impunidad absoluta. En el caso de su padre, además de la asfixia que le ocasionaron, ¿también lo golpearon? Sí, lo golpearon, lo asfixiaron. Él realmente es una persona, a pesar, te digo, de su discapacidad fuerte, porque otro anciano de esa edad, la verdad que hubiera fallecido, o de un ataque cardíaco, o de la desesperación, o del estrés. Mi papá es una persona fuerte y está entero, pero asustado también, y aún no puede hablar, o sea, está disfónico, está ronco, habla con dificultad, y bueno, está todo golpeado, moreteado, o sea. Por lo que usted nos dice, su padre logró escuchar que lo daban por muerto. Sí, sí, le dijo, acá está todo liquidado, llame al remiso. Esas fueron las palabras de la persona esta.